Apúrate, no, que yo no estoy muy clara en esto. ¿Cómo que tú no estás clara? ¿Es que tú no estás clara, Imaraya? No estoy clara. ¿Cómo es posible que tú antes no me querías traer y ahora sin ton ni son me traes aquí? No, espérate un momentico. Sin ton ni son, nada. Yo te hago la tetita y tú me das algo a cambio. Ese es el problema, que yo no sé qué es lo que tú quieres a cambio. ¿Cómo que tú no sabes lo que yo quieras? Imaray, ¿tú no querías tetita? Yo quiero culito. Dando y dando, la vida es así, hay que pagar un precio. Dios mío, qué injusta es la vida conmigo. No me ha dado cuerpo, no me ha dado nada. Y para como un hombre con ideas fijas. Ideas fijas, hazme el favor y entra, que ahorita el palmeto se pone a reventar de tráfico. Hay mucha gente... ¡Qué rico! Culito, 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 culito. Buenos días, qué bueno vernos por aquí otra vez. ¿En qué puedo ayudarlos hoy? Bueno, vinimos por lo del culito. Quiero decir lo de las tetas por el culito. A ver si le explico. Es que mi mujer y yo hicimos un trato. Que si yo le hacía las tetitas, ella me daba entonces... Mira, le voy a explicar más o menos lo que consiste. Nosotros nos vamos de vacaciones para una playa ahora de nudismo, de esas súper caras, mi bebé de Dios. Y me van a arreglar los senos por eso, por lo que yo te dije. Ah, sí, 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 vamos a una playa de nudismo, claro. Y yo lo que no quiero es que la pobre sea un punto de referencia. Que la gente diga, Chicho, te veo ahí donde está la flaca esa de la tetas caída y en arena. Bueno, ya eso lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Y ustedes lo que tienen es que acabar de decidirse. Sí, no estamos decididos. Sí, estamos decididos. Sí, estamos decididos. Una pregunta, Susana. ¿Cuánto me cobre usted por el lanzamiento de un par de misiles de largo alcance, pero logístico, de esos que son? Bueno, agrandar y alzar los senos le vendría saliendo más o menos en 4.500 dólares. Bueno, yo me voy. No, no te vas a ningún lado. Claro, una preguntita, Susana. Si yo le traigo a usted otra oferta un poco más económica, ¿ustedes me bajan el precio? Mira, Yubran, eso solamente lo hacen los concesionarios. Nosotros somos una clínica profesional que tiene un precio fijo para cada cirugía. Realmente no podemos hacer eso. Ah, bueno. Bueno, gracias por todo. Muy amable, nos vamos. Que no te vas a ningún lado, chica. Susana, otra preguntita, porque yo lo veo en otros negocios. De que cuando usted compra una cosa, el otro le sale gratis. Eso pasa aquí igual. Porque si eso es así, yo nada más que tengo que pagar una teta, la otra me sale gratis. Es decir, la mitad del precio ese que me dijiste se rucha. No, Yubran, mire, yo lo repito. Esa es una política que utilizan las tiendas, utilizan algunos mercados. Pero nosotros somos una clínica de profesionales. Pero yo quiero que usted no tenga ninguna preocupación porque no lo tiene que pagar al contado. Usted tiene dos años para pagarlo sin intereses. En dos años. Pero las dos tetas. Bueno, pues nada, vamos a meterle mano. Pero eso sí, las dos. Yo no quiero una en pie de guerra y la otra muerta al lado. No vaya a ser que le pase como a mi tía Clementina. Y entonces sí. Pero no tienes que hablar de tu tía. Sí, voy a hablar. Ya me voy a decirle. Yo tengo una tía que se llama Clementina, pobrecita, que vivía ahí en el pueblo mío. Y ella se quiso hacer las tetas. Pero se fue a una clínica barata. Y como había pasado un ciclón, el pueblo se inundó. Y en vez de ponerle agua salina, le inyectaron agua de charco. Y a la semana tenía tete pecera. Tú tenías la teta aquí delante y me días en la cuaja para acá, en la cuaja. Porecita. ¡Ay, qué asco! Oca, oca. Ahora mismo yo le tomo los datos a usted y empezamos el proceso de financiamiento. Pues dale, vamos a meterle mano. Y tú, prepárate que esta noche quiero lo mío. ¡Ey, ey, ey! ¿Puedes creer que no? Tienes dos años de financiamiento. Cuando termines de pagarme los senos, ¡vemos! Siento aquí atrás tuyo. ¡Eh, quédate aquí sentadito! Susana, una preguntita entre usted y yo. Entre tantas pacientes que han habido aquí a lo largo de los años, ¿no se habrá quedado un culito botado por ahí? ¿Nos podemos hacer una foto?